Maldito primo, ve lo que me hiciste hacer, cabrón Hizo bien, porque eres el que está detrás de esto, él sabe cosas Primo, dime, ¿dónde está el que asesino a Santa Claus? No, yo soy solo el que controla la empresa, pero yo no supe nada acerca del asesinato al panzón Nosotros distribuimos la mercancía Pendeja, tú eres mi hija, tú metiste a mi hija en este negocio, pendejo Así es, primo Te lo voy a perdonar, cabrón Hija, ¿por qué hiciste eso, hija? Porque pagan un chingo ¿En qué te gastas el dinero? Lo estás invirtiendo en buenas raíces, en casa hogar ¿En terrenos? No, me lo gasto en Robux Nada, madre, ve lo que le enseñas, pendejo Necesito saber quién asesinó a Santa Es mi motivo de vida Es que hay alguien más arriba que yo, primo Es lo que le estaba contando ¡Odi, llévame con él, pendejo! ¡Llévame con él! Espere, primo, tendremos que sacar alguna información Me llegaron varios mensajes, varios pitazos Que tenemos que regresar a la fábrica Creo que ahí tienen ciertos documentos y cierta información Vamos, pues Estoy preparado para todo Pero prométeme, hijo de tu puta madre Que no voy a desperdiciar mi tiempo, ¿eh? ¡Asesiné a uno de mis mejores compañeros de la liga! ¡Interestelar! Usted hizo bien porque creo que aquel podría haber traicionado de más Y pudo haber hecho cosas peores Yo lo traicioné Yo lo traicioné a él Pero por él Encontraré el asesino de Santa Dime ahí Y llévame con él a la verga ¡Llévame! ¿Qué pasó, primo? Le hablé de Shanglán Y ahora, este... Junté las esferas del dragón ¡Ahí deje, primo! ¡Y! ¡Adivíne! ¡Habrá, a ver, primo! ¡Acerquete! ¡Abre la vaca, primo! ¡Abre la vaca, abre la vaca! ¡Aaah! ¡Primo! ¡Primo! ¡No! 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 Si fuera chévez y me la trago toda Con su puta madre Bueno, ¿cómo? Y creo que chequeé que no estaba muerto su compañero No confío mucho en él Pero se hizo el muerto y fui a levantarlo Creo que él puede tener cierta información sobre El asesino de Santa ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando, pedazo de mierda? Si yo lo vi, si yo lo maté, pendejo No, se equivoca No latinó No, yo nunca me equivoco, pendejo Yo le di 50 abrazos en el pecho Bien dados a la verga Pues pa... ¿Qué das en la verga? Tenemos que ir a la oficina de Santa Vamos, llame ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡Policía municipal! ¡Interestelar! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Estamos buscando el jefe de jefe! ¡El jefe que asesinó a Santa Claus! ¡Lo estamos buscando! ¿Sabes dónde está? ¡Eres tú, alcanza! ¡Hable, abra! Yo no soy, yo no soy, yo no soy Yo nada más tengo un vestido Para, para, para los clientes Para que puedan venir Y no sé si quiero un servicio por el momento Voy a, voy a darle un pequeño recorrido por este lugar Antes de ir a... ¿Dónde, dónde quiere ir? ¿Dónde quiere ir? Con el jefe de jefe, señores Con el jefe Estamos buscando el jefe de jefes ¡Oh, me llevas con el jefe! ¡He matado a mi compañero! ¡He perdido muchos familiares! Y es hora que yo lo salve a él Hable, ya No tenemos tiempo Un momento, un momento Esperen un momento Le hablaré para, para que puedan entrar Pero no estoy seguro de que si puedan, de que pueda entrar ese Está medio... Ella se tiene, ella sabe quién soy yo No se apure Ella sabe, perdón, es que yo soy un poco nuevo ¿Dónde está? Podría guardar el arma Está de este lado, está de este lado Está de este lado, pero guarda el arma, por favor ¡Cállate a los hijos! Estoy nervioso y va a poner... ¡Cállate a los hijos! ¡Tanto tiempo! Para saber quién es el hijo de su puta madre Que arruinó la Navidad por tres años ¡Ya no puedo! Está de este lado, está de este lado ¡Ya no osa! Interrumpir mi siesta de las ocho A ti te conozco Tú eres la... La de la marca de sus caritas, ¿verdad, culera? ¿Tú fuiste el que asesinaste a esa santa? ¡Ay, vaya! Tengo un fanático conmigo ¿Fanático? Yo te odio, te... Te detesto Por tu culpa, niños En chapa se quedan sin juguetes No puedo perdonártelo Pero vine aquí a matarte ¿Tienes algo que decir? Yo solo hice un favor ¡Nada! ¡Oh! 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 ¡Maldita! ¿Qué estás haciendo? ¡Me basta! ¿Cómo podrías lastimar a alguien tan adorable como yo? ¡Puta mierda adorable mis huevos, pendejo! ¡No puedo con su puta ternura! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Ayúdame, chavrón! ¡Ayúdame! He viajado... He viajado... No, no, no ¡Tantos años! Aprovechemos que ya me despertaron estos desgraciados Subordinados Tráeme una orden de panqueques Y más te vale traer los extra dulces Porque alguien tan adorable como yo necesita mucha dulzura Y cuidado Porque si no lo traes como la otra vez ¡No te daré dulce! ¡Párese, párese! ¡Maldita! ¡Hija de puta madre, güey! ¡Diene un pinche poder! ¿Qué puedo hacer para matarla, primo? ¡Usted la conoce! ¿Qué puedo hacer, primo? No, primo, creo que alejes un poco ¿Eh? Y alejes un poco, nada más No se acerque bastante porque puede ser muy peligroso Compañero Esa sonrisa coqueta Voy a tener que hacer algo He esperado tanto tiempo para esto Tú ganas Solo a lo rápido Te mandaré de vacaciones Hazlo, hazlo Hazlo, compañero Hazlo, ped... ¿Puedo hacer un premio? En la mera cabeza ¿No también quieres? ¡Mamí, me lo quino ya del amor! ¡Qué puta mamada! Compañero Hazlo, compañero Te reconocí, te conocí. Hazlo, compañero, hazlo. Me voy a morir. ¡Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer por él! Sigue le disparando. ¡Jomor! ¡Pierre! ¡No! ¡No, no! ¡Este no era el plan! ¡Jomor! ¡Este no era el plan! ¡No tenía que morir! ¿Cómo no me va a olvidar tu hermosa sonrisa, compañero? ¿Tien qué es eso? ¡No! ¡Ternurez! ¡No vale! ¡Para pura verga! ¡No, compañero! ¡Pareja! ¡Tuve que infiltrarme! ¡Por eso fingí mi muerte! ¡Lo siento! ¡No, compañero! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, amigo! ¡Ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Pareja! ¡Pareja bien! ¡Respira! ¡Respira, por favor! ¡Toma! ¡Damos el último tiro! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo verlo! ¡Un gran! ¡Tendré que! ¡Un gran! ¡Un gran poder! ¡Un gran! ¡Un gran! ¡Una gran responsabilidad! ¡Compeñero! ¡Compeñero! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.